Muy buenos días a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy no me lavo ni la cara, me acabo de levantar. Son las 7 y 20. Ahora he decidido llevar por hoy no haberme llamado, la verdad. O sea, sabéis que ya se despierta a las 6 y media y a veces acabo despertándolo con el y otras, ¿no? Entonces, bueno, hoy no ha sido un día. También es que para los dolores de cabeza me viene muy bien dormir. O sea que, bastante guay. Nada, hoy es día de descanso, por lo que solo tengo cardio, 45 minutos, y ya está. Y tengo que editar, tengo que editar el vídeo de ayer de Joan, tengo que editar mi vídeo y hacer varias cosas en plan, grabar vídeo de Joan también y vídeo en vídeo en mi YouTube, así que voy a grabarme la coro, picho permita. No hay nada mejor que echarse crema por las mañanas, os lo juro. Me he escapado un segundo y vamos a desayunar. Lo de siempre, jamón con tostadas, nada nuevo. Hoy me llega el paquete de 6, así que tengo ganas, la verdad. Y estoy desayunando. Me he tomado el estimulante, me he puesto a recoger la casa, me he puesto a limpiar, la verdad que sí que he hecho cosas, en plan, pues total, pero no he hecho el cardio, porque son 45 minutos de cardio y no me ha dado tiempo. Entonces, luego me tomaré, tengo dos estimulantes, por así decirlo, dos suplementos. Entonces, me tomaré luego el otro y haré el cardio. Lo que pasa es que no quiero como abusar mucho, o sea, no me gusta mucho porque siento que no descanso bien y además, os lo expliqué creo en un otro vídeo, en plan, ya soy una persona como suficientemente ansiosa como para encima meterme estimulantes y agravar el poco descanso, la ansiedad y todo eso. Entonces, bueno, pues poco a poco, o sea, solamente cuando lo necesite. Y ya veis tú que subí a descanso, realmente no lo necesito. A lo mejor luego lo hago y no me tomo el estimulante, no lo sé. ¿Qué más os quería contar? Que os quería contar algo más. Bueno, eso, hoy me llega el paquete de design, así que luego os lo enseño. A ver qué tal, porque vienen unos pantalones cortos de entrenar, porque necesito pantalones cortos, así que me compré pantalones cortos para entrenar. Y también, tío, tengo que organizar el armario y tirar cosas y renovar el armario, sin duda, porque tengo muchas cosas de PB Studio que han salido con, pues hemos mejorado la calidad, por ejemplo, estas sudaderitas han mejorado bastante, las sudaderitas en general han mejorado bastante la calidad, son bastante más gorditas, son bastante más buenas, se graban de puta madre, en plan, no sé cómo decirlo, pero su material es mucho más bueno, entonces tengo antiguas y tengo que darlas o hacer algo con ellas, entonces no sé a quién se las voy a dar, pero se las daré a alguien. Padres ya tienen ropa, mi cuñada tiene ropa, mi hermana tiene ropa, no sé a quién se le voy a dar tanta ropa, pero necesito una chica a la que darle ropa. Así que, mirad, tostaditas. He puesto más gramos de jamón del que me toca, pero es que no puedo separarlo, entonces he hecho con la papa adentro. Por cierto, os quería decir, estoy subiendo vídeos en TikTok, ¿no?, de nutrición y tal. Ayer, el otro día conté que no tomaba mucha verdura y por eso me estaba tomando los greens. Entonces, hay días que no tomo mucha verdura y me estoy tomando esto, que son unos greens, que son como frutas y verduras machacadas. No sé qué frutas y verduras. Ay, sí, creo que lo pone, a ver. Ay, sí que pone los ingredientes. Es que una chica me preguntó y me dijo, tía, ¿no salen los ingredientes? ¿Me lo puedes decir? Y le dije, no salen. Y sí que están aquí detrás. Mezcla en polvo, de espinaca en polvo, brócoli en polvo, espirulina, cebada verde, trigo verde, verde en polvo, camu camu en polvo, ascofilium, nodo sedums, antiaglomerante, fuente de vitamina D3, saborizante, saborizante natural, maltodestrina, ácido, bla, 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 bla. Alérgenos, consultar ingredientes también. ¿Qué serían? Los alérgenos que están en negrita, que son cebada verde y trigo. Bueno, verduras como si fuera multivitamínico, ¿vale? Pero bueno, son greens que te lo echas en un vaso y te lo bebes. No están tan malos como otros greens. Hay greens muy malos, ¿vale? Estos son como los bloom que veis a las chicas en Estados Unidos que se hacen el batido verde y se lo beben. Son los bloom, o sea, son greens y ya está. Creo, ¿eh? O sea, no me he puesto a mirar los ingredientes que tienen los bloom, pero yo creo que es eso. Entonces, el otro día dije que no he tomado mucha verdura porque me da mucha pereza, porque vivo... O sea, porque yo ya no tomo nada de verdura por la preparación y porque no le gusta tampoco. Y entonces, a mí, comprar verdura se me pone mala. A lo mejor no me apetece. Cuando vivía en casa de mis padres era mucho más sencillo porque me hacía verdura mis padres. Entonces, me habéis recomendado un montón de bolsas de verdura congeladas, tal, que están buenas. Entonces, eso está guay. Pero es verdad que me pone uno. Yo siempre voy al comentario negativo, ya sabéis que me joden. Qué gran profesional predicando con el ejemplo. Y tío, ese gran punto en el que estoy enseñando mi vida real, que cualquier otra persona se puede sentir identificada y por eso no me hace peor profesional. Porque yo a mis clientes les digo las cosas como son y como tienen que ser y tal. Pero yo también soy una persona normal y corriente y también por eso empatizo más con mis clientes porque yo no soy, tío, una persona, una guerrillera. A lo mejor seguramente que si tenéis preparadores que son culturistas, no tienen nada de empatía y que solamente se creen que hay que comer arroz y pollo, arroz y pollo, arroz y pollo, comida 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pues a lo mejor por eso no te funciona la dieta porque no están teniendo empatía contigo y no te están haciendo una adherencia a la dieta. Y yo, como soy una persona normal, que a veces le apetece más verdura, a veces le apetece menos, quiere comer con variedad, quiere comer con alimentos que le apetezcan más, que le apetezcan menos, que sabe que quiere hacer comidas libres, que quiere disfrutar de la comida y de la vida en general, posiblemente por eso me haga mejor profesional porque soy una persona normal y estoy en muchas situaciones de la vida. Ahora mismo no como verdura porque me da mucha pereza cocinarme verduras, que tengo ahí brócoli y que tengo guisantes, que no son verduras, pero bueno, ya sabes, o champiñones o cosas así, sí que como de vez en cuando verduras, pero no como verduras porque, tío, me encantaría que estuviera aquí mi madre y me hiciera verduras, la verdad, pero pues uno me las hace. Entonces me da pereza, pero es igual que con cualquier cosa, ¿sabéis a lo que me refiero? Entonces quedo gran profesional, no sé qué, y en plan, tío, aparte de que siempre intentan tirarme por tierra todo lo que digo y lo que hago por ser la pareja de quién soy porque es que encima solo son tíos que se nota que están muy acomplejados. Pero cuando veo eso me da una rabia porque digo, tío, es que realmente me hace mejor profesional porque empatizo con la gente que realmente le pasa lo mismo que a mí, ¿sabéis? No soy un soldado. Es que la mayoría de la gente no es una soldada. Entonces, un beso a todos vosotros. Vale, son las 12 menos cuarto de la mañana. Sí, de la mañana. Como veis aprovechamos bastante el día, la verdad. Y estoy subiéndome aquí, a mi oficina, que por cierto, quiero decorarla mejor, quiero organizarla un poco mejor y enseñaroslo con cositas de Sein. Entonces, posiblemente luego hago un pedido para enseñaros bien todo un poco. Pero bueno, cositas. Os digo que os enseño cosas. Me he cogido un Red Bull. Sé que, lo que os he dicho antes, no debería estar tomando tanta cafeína. Pero bueno. Tengo ahora una reunión con nuestro repre a las 12 y media. Entonces voy a intentar hacer un poco de lo que pueda del vídeo de YouTube de Joan editar y enseguida me pongo a la reunión. Así que nada. Estoy con mucha pinta, con cara mal. Pero bueno, es que esta es mi realidad realmente. O sea, yo me gusta verme bien, por así decirlo, en plan. Me gusta verme maquillada, bien vestida, tal, pero todavía no he hecho el cardio, por ejemplo, y no me voy a duchar hasta que no haga el cardio. Entonces, bueno, pues esta es mi realidad. Trabajo desde el caso. Y así estoy. Luego me llega el paquete de Sein, por cierto, ya me lo han confirmado. En plan ya me ha llegado el mail. Y os enseño un poco y luego también hago el pedido que quiero hacer y nada. La verdad que el 21 o el 20, no me acuerdo cuándo, viene Hacienda. El trimestral me da un poco de miedo porque me voy a quedar sin dinero. Estoy aquí muy pichi gastando de... Los trimestrales asustan bastante, la verdad. Después de estar de reunión, tengo todo abierto por aquí porque ahí tengo como las cosas de... papelería y tal. Paquete de Chein. Abrimos paquete de Chein. ¡Qué contenta! Vale. Os cuento, ¿vale? Cogí cosas, alguna cosa de deporte y luego cosas de... que me hacían falta en general. No muchas, ¿eh? Perdón por estas pintas, perdón por esta cara, por estos pelos. No sé cuándo voy a hacer el cardio hoy, pero bueno. Lo primero lo me encuentro. Borlitas estas de maquillaje. Top. Porque solo tengo una. O sea que súper top. Lo segundo. Este bronceador de Siglam, que ya tenía uno. El único problema que tienen estos bronceadores son que se salen algunos. O sea, a mí por ejemplo el coloreta no se me sale, pero este sí que se me salía. Tío, viene bien cerrado, ¿eh? Gracias. Lo dicho, lo malo de esto es que se rompe un poco el envase. Este bronceador. A ver de qué color es. Un poco más grisácido de lo que me esperaba realmente. ¡Oh mamá! ¡Qué contenta! Siguiente cosa. Esto que es de Siglam también. A mí donde me veis aquí el maquillaje y esas cosas me gustan. En plan, siempre he visto un montón de maquillaje. Yo, mis primeros vídeos de YouTube, o sea, yo me cría con Yuya y Yuya para mí fue, o sea, me marcó muchísimo. De hecho, tengo un montón de cosas, típicas carpetas que se hacía ella para ir al instituto y eso yo me las hacía también. Me acuerdo que ya hablaba de Yuya con una amiga en el instituto. En plan, ay, se ha hecho un maquillaje nuevo que es como de tonos otoñales, no sé qué, me encanta, no sé qué. Esto es para iluminar el lagrimal. ¡Oh mamá! Muy bonito. Genial. Obviamente, esto me lo pago yo, ¿eh? Ojalá algún día sea tan influente como para que me lleguen los paquetes de Sein Bratis. Pero no llega al momento. Otro paquetito de Siglam. Os diría que no me acuerdo, pero me acuerdo de la mayoría de cosas porque yo no... A mí no se me olvidan las cosas, en plan, yo espero los paquetes de Sein con mucho ansia, con muchísimo ansia. Ah, esto es un... un oil de estos. Que tengo el rosa, pues me he comprado el amarillo porque lo uso un montón, la verdad. esto, que viene como en su paquete individual. Este sí que no sé qué es. Ah, vale, ya sé. Es un platito para dejar las joyitas que me lo voy a dejar al lado en el baño. ¡Oh yeah! ¡Qué bonito! Me gusta, me gusta. Todo esto llena el bazooka ya. Vale, esto es una camiseta de tirantes que es como estilo corsé. A ver qué tal queda. Bueno, o sea, me la probaré luego. Me cogí una M. A lo mejor me queda un poco grande o no. No, me va a quedar bien. Luego me la probo con unos vaqueros, yo creo que va a quedar súper bonita. Voy a ir sacando cosas, ¿eh? Que conste. Luego, otra cosa, mariposa. Eso se dice, eso es muy de millennial, lo de otra cosa mariposa. Una camiseta a un brazo, creo, sí. Una camiseta a un brazo que me la probaré también, un poco arrugada. Luego, otro paquete. Ah, estos son los pantalones pequeños cortos que os dije que quería probar. No me acuerdo qué talla cogí, posiblemente cogiera una L porque no me gusta que me apriete los pantalones cortos, prefiero como que me queden tal. De estos que tienen fruncido, pues vienen en cuatro colores, unos en negro, otros en gris, unos en negro, otros en gris y otros en fucsia. O sea que, chulísimos. Ya me los probaré y me los veréis. Es que me viene bien tener ese tipo de pantalones tan cortitos porque para poli y eso me vienen bien para entrenar y en general. Y tengo, tengo pantalones cortos pero también tengo de hace mucho tiempo que ya no me pongo o me repito un poco y pues me apetecía tener más. También es que esos packs son bastante baratos, la verdad. ¿Qué más? Ah, esto es un mono, digo, esto es un mono. Esto es un mono. Azul marino con la espalda así al aire. Creo que puede quedar muy bonito. Me lo probaré y os lo enseño. Me parece que es un poco pequeño. A lo mejor me aprieta pero bueno. Es que me he flipado. Desde que estoy un poco más flaca me he flipado. Esto es lo típico que luego cojo los kilos que he perdido y no me vale nada. Pero bueno, ¿esto qué es? Ah, estos son... ¡Ay, qué bonitos! A ver si me valen. Yo creo que me valdrán bien. Le pedí una Emmy. Estos son unos pantalones de campana que se los vi a Raquel Richie Fit que es para que sepáis quién es la pareja de Mademann pero bueno, ella es Raquel como tal. Y he llevado el otro día unos pantalones y le pedí la referencia en plan ¡Buah! Me encantan esos pantalones por favor pásame la referencia y me la paso obviamente. Luego, pegatinas de datos pegatinas me gustan muchas pegatinas para ponerlas en la agenda y tal. Esto es un bikini de dinosaurios. Que nadie me juzgue por esto. ¡Hala! ¡Qué pedazo de braga! Esto... Me pedí una L. A lo mejor me queda enorme esto, ¿no? ¡Buah! A mí me va a quedar enorme. Esto es una L. Es una L. ¡Qué error, Marta, brother! Luego, este es el típico cepillo para hacerte los clean looks. Luego, esto es un bikini que qué petalla me pedí. Ah, esto me pedí la M. Buah, es que ese bikini me va a quedar enorme. ¡Oh! Que lleva un pareo y todo. Mirad. Solamente... Es como muy grande, ¿no? La parte de abajo. O sea, demasiado grande, en plan como... De largo. Nunca he pedido bikinis en Sein. Sé que todo el mundo se los pide y le quedan de puta madre. Así que, bueno. Y la parte de arriba. Y esto. Si queréis referencias de algo me lo decís y lo paso. El cepillo del pelo ese. Y más palatinas. De gatos. ¡Muy bien! Muy contenta con mi pedido. Pues nada. Eso es todo. Con ese bizcocho ya estaría. Pues eso. Nada más. Mirad. Es que me encanta pedir pegatinas y luego el otro día, por ejemplo, le di pegatinas de gatos a los sobrinos... A mis sobrinos, a los sobrinos de Joan. Porque me las... Bueno, ya realmente no es que me las vieran. Es que yo les había guardado un paquete de pegatinas y no sé dónde los tengo. Y luego, mirad, estas qué bonitas. Estas le van a encantar a Abril que es mi sobrina. Le guardaré alguna y les daré pegatinas de gatos. Y tal. No les voy a dar todas porque... Porque a mí me... Es que me gustan. En plan, no puedo darles todas porque me gustan. Yo las quiero para mí. Pero sí que seguramente que le dé algunas. A ver si les veo este tinde o les doy en algún momento y les doy cosas. Así que bueno, nada. Eso es todo. Tengo ganas de hacer otro pedido. Pero bueno, lo haremos. Lo haremos. Con cosas de organización. Para organizar un poco aquí la oficina y organizar un poco todo. Voy a ponerme a editar. Voy a terminar el vídeo de llevar. Que tengo que mandar a miniatura. Que tengo que mandar a miniatura. Que se me ha olvidado. Hello, chicos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, me ha llegado esto. Bueno, he estado en el médico. He estado toda la tarde desaparecida porque he estado en el médico y estoy un poco mareadada porque me han tocado las cervicales. Y cuando me tocan las cervicales me duele la cabeza. Pero bueno, me ha llegado esto que son pegatinas para la cámara y personalizarla. Toni, que es un chico que nos graba de vez en cuando y tal, las tiene puestas en la cámara y me encantan. Esas las que tiene el Esla las tiene en rojo pero son puntos rojos. Yo lo he pedido en rojo pero como si fueran rayos. Así que he pedido para el Tamron, o sea, para el objetivo. Me siento muy inútil diciendo Tamron. Y para la cámara en la juego, obviamente. Así que nada, me voy a poner un poco chill. De hecho, voy a ponerme chill real. Y porque me duele un poco la cabeza me he mandado una eco el mismo día que la tengo a la resonancia para el tema de los dolores de cabeza. Entonces, bueno. Es una cosa, es otra cosa, es otra tontería. Pero bueno, ya me lo quiero hacer todo de una y que esté todo bien y ya me lo he ido y ya todo, lo voy a atribuir a todas mis cosas de estrés que tengo y no que estoy enferma, ¿vale? Pues lo prometo que es la última vez que voy al médico hasta los días de la resonancia. No quiero volver. Bueno, gente, mirad qué guapa ha quedado. No sé si se puede apreciar bien. Pero bueno, está como con rayitos. No sé cómo decirlo. Únicamente inconveniente esta pieza que se me ha roto y no la he podido poner. Pero bueno, como la cámara está siempre así no me importa realmente. Y tampoco desentona tanto realmente. Pero sí que era como entero. Pero bueno, no pasa nada. Es una putada porque era una de las grandes. Es que se me ha roto, tío. Soy gilipollas. Así que nada, me voy a la cama que estoy cansadísima ya. No, yo ahora sí vine también a la cama ya que se encuentra mal también. Estamos los dos un poco pachuchos. Así que a cuidarnos un poco, a descansar que mañana toca revisión y hay que dar peso bajo y para eso hay que dormir. Yo me voy a despertar pesando 63. Apústate lo que quieras. Me he pesado hoy 63. En plan, estaba pasando 62 y me he ido todos estos días y de repente me he despertado hinchada yo. Así que no he comido verdura por la noche para pesar menos. No para pesar menos, pero para que mi peso sea real. Así que nada, eso es todo. Let's go. Mañana tenemos fisio de 4 a 6 de la tarde en plan primero yo y luego yo y a ver si me he dado un poquito en las cervicales que el otro día la verdad que me alivio mucho y todavía sigo muy enganchada y la verdad que me puede ayudar bastante. Ya no tengo dolores tan fuertes de cabeza así que tengo molestias en general por aquí bueno, no quiero dar mucho rollo pero sí que es cierto. El 24 tengo más pruebas así que contenta con eso. No sé cuánto queda para el 24. 20 días es que son dos semanas y media. Pero bueno, es que no había antes ninguna de las dos pruebas. ¿A lo que hay? Así que nada. Y eso que es el IMED y voy por la privada que si no, vamos, ya no te cuento. Estoy bastante ya agradecida, la verdad. Un beso, adiós.